Hola campeones y campeonas de Excel, espero que se encuentren fantástico y quiero que os miren algo campeones y campeonas tengo en esta carpeta 3 archivos de PDF y ya los convertí en Excel directamente desde la hoja de cálculo y quiero que observen, mira, este es nuestro o uno de los archivos de PDF y aquí tengo el archivo de Excel convertido ahora, y simplemente es con presionar clic en este botón así que te voy a mostrar como se hace ¡Un manco! ¡Wow! Ahora, para tener en cuenta la ejecución de esta macro hay que tener varios parámetros en cuenta y lo primero, es que debemos de tener nuestra hoja de cálculo como parámetro Número 2, es que acá en varias celdas o en dos celdas vamos a colocar la ruta donde tenemos todos los archivos de PDF y también la ruta de donde queremos convertir todos los archivos de PDF en Excel entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos para la ruta y le damos copiar acá tenemos nuestros tres archivos de PDF y la vamos a pegar acá y vamos a hacer lo mismo con la ruta donde queremos pegar el archivo de Excel y la vamos a pegar acá ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente y es que vamos a guardar nuestro archivo con el nombre que tú desees y también recomendarle que sea formato XLSM que es la extensión para guardar archivos con macro si no sabes cómo, dejaré por aquí el enlace y también en la descripción del video de cómo guardar un archivo que contenga macros ahora nos vamos para Visual Basic y luego nos vamos para Insertar y acá le damos en Módulo para que nos abra esta ventana de Visual Basic posteriormente nos vamos para el archivo de blog de notas presionamos Control-E para seleccionar la macro y la vamos a copiar si tú deseas obtener esta macro escríbame en los comentarios tu correo electrónico y así yo te la pueda compartir y la puedas utilizar en el momento que tú desees recuerda que esta macro sirve para convertir un archivo o varios archivos de PDF en Excel ahora nos vamos para la ventana de Visual Basic y le damos clic derecho pega es muy importante que sepas que mira en la macro tenemos unos textos de color verde y ahí te escribí el paso a paso de lo que hace esta macro pero es muy importante que tengas en cuenta que mira acá tenemos las variables de la ruta de PDF y la ruta de Excel acá puedes cambiar y modificar las celdas donde vas a colocar las rutas de tus carpetas de PDF y Excel entonces es muy importante que lo tengas en cuenta que se pueden modificar luego de esto nos vamos para herramientas referencias y luego de las referencias debemos de tener habilitado estas dos opciones Microsoft Script Runtime y Microsoft Word 16.0 que es el objeto pero este 16.0 dependiendo de la versión que tú tengas puede variar puede ser menor y después de que lo habilite le vas a dar a aceptar y luego cerrar ahora luego de esto nos vamos para insertar y vamos a insertar un botón lo voy a arrastrar acá y vamos a seleccionar nuestra macro crear y le vamos a decir aceptar y acá le voy a cambiar el nombre y le voy a decir convertir y luego vamos a ejecutar aquí ahora sí nuestra macro la vamos a dar click y esperamos que se ejecute la conversión a través de la macro mientras ejecuta la macro no olvides en suscribirse a este canal y activa la campanita para que aprendan más tutoriales como estos que espera suscríbase es muy importante también que cuando tú ejecutas la macro te va a salir un mensaje o una ventana en Word pero mira acá ya terminamos de ejecutar la macro y te va a salir esta ventana de listo y mira el mensaje que te va a salir cuando ejecute la macro y es este de acá a mí no me salió porque yo ya habilité no volver a mostrar este mensaje y presionas a aceptar ahora vamos a validar y vamos para nuestra carpeta Excel y mira ya tenemos aquí nuestros tres archivos convertidos de PDF a Excel esto es una cosa de locos vamos a abrir nuestro archivo número uno de PDF y vamos a abrir también nuestro archivo de Excel vamos a abrirlo y mira que aquí ya tenemos cada uno convertido y lo mejor de todo es que directamente desde Excel ahora hay que tener en cuenta que la última versión de Excel podemos conectar datos a través de Power Query en obtener datos desde archivo y acá desde PDF primero mira yo no lo tengo y es que debemos de tener la última versión aunque yo tengo la última versión de Excel esto está en prueba demo y se va a ir habilitando paulatinamente pero si tú no cuentas con la última versión con esta herramienta puedes convertir cualquier archivo de PDF o varios en Excel bueno si les gustó este video no olvides de suscribirte a este canal para que aprendas más tutoriales como estos activa la campanita dale like al video y también comentame que fue lo que más te gustó y hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!